Otra vez Digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Para ti mujer Otra vez Con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me busques, te lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarte Diciendo que quieres volver conmigo y yo, vivo vivir No me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, con alguien Como tú, ya no voy a andar ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!